La asistente de la Fiscalía Provincial de Trata de Personas de Puno, Denise Benique Quispe, informó que en lo que va del año este órgano del Ministerio Público investiga 88 casos por el delito de trata de personas. Sin embargo, desde el 2015, fecha en que se apertura esta fiscalía se indaga 2.050 casos de víctimas explotadas sexual y laboralmente en zonas como La Rinconada, Ananea, Sandia, San Pedro de Putina, Punco, Lechemayo, Loro Mayo y otras localidades. Nos abocamos a investigar todo lo que es el delito de trata de personas, es decir, cuando las personas vienen tratan de captarte, retenerte, transportarte para llévate a un lugar determinado a fin de explotarte laboral y sexualmente. Actualmente la Fiscalía de Trata de Personas viene investigando durante este año 88 casos en delito de trata de personas. A nivel de todos estos años, que está a partir del 2015, se han investigado 250 casos en donde las víctimas han sido explotadas sexualmente y laboralmente en diferentes provincias de la región de Puno, con mayor incidencia en las ciudades de La Rinconada, Ananea, también en Sandia, Putina, Punco, hacia el lado de San Gabán, Lechemayo, Loro Mayo. Pese a ello, los casos con condenas de hasta 35 años de pena privativa de la libertad son tan solo 10. Además, agregó que un 70% de los tratantes son mujeres, quienes se encargan de captar a las víctimas para prostituirlas en bares, cantinas y hoteles. Durante estos 7 años de funcionamiento de la Fiscalía se han logrado obtener 88 casos de sentencias condenatorias, donde se los ha sentenciado con penas entre los 12, 20 hasta 35 años de pena privativa de la libertad. Actualmente este año hemos contado con 10 sentencias condenatorias contra tratantes hacia menores de edad, menores con rangos de edades entre los 12 hasta los 18 años y también víctimas extranjeras y también mayores de edad, de 18 a 20.